Raúl Jiménez dio el grito con el Wolverhampton al mercar el gol del triunfo en el duelo frente a el Burley y de esta manera, el conjunto del mexicano consiguió su tercer triunfo consecutivo en la temporada. Wolverhampton había ganado previamente frente al, y West Ham y suma tres juegos sin derrotas y se toma en cuenta el sorpresivo empate frente al Manchester City en la tercera jornada. Jiménez tenía más de un mes sin mercar, luego de estrenarse en la primera fecha de la Premier contra el Everton en la casa de los Wolves, pero rompió su sequía a los 61 minutos tras una jugada que se fabricó por el costado derecho. Matt Doherty, entre dos defensores, se las ingenió para ceder el balón al mexicano con un pase raso y un poco retrasado. Jiménez quedó de frente al arco, y definió de primera intención con un disparo cruzado que dejó sin opciones al arquero del Burley, Jiménez, quien consiguió el gol del tri en el partido amistoso contra Uruguay en la pasada fecha FIFA, suma dos tantos en la Premier League, y es el mexicano con más tantos a la espera de que Chicharito se enganche con el West Ham, con el que aún no marca, y causó baja para el partido contra Everton. Jiménez salió del terreno de juego a los 76 minutos, pues el estratega en uno Espíritu Santo prefirió darle prioridad a la zaga para amarrar los tres puntos. ¡SobLAUGH! ¡SobFinally! ¡Sobshine! ¡Sob (?)! ¡Sobfry! ¡Sob Broadäl! Sobooth Somer Samuel ¿le res? ¡Gracias!